Música Hola, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Desnudos aquí en las pantallas de AricaTV y también a través de fronteranorte.cl y también Arica365. Tenemos hoy día el fútbol con un gran invitado, capitán de San Marcos de Arica, Nahuel Donadel. Aplausos, la producción, por favor. Bienvenido, gracias por acompañarnos en este programa, Nahuel. Buenas tardes, gracias a ustedes por la invitación, muy contento de estar acá con ustedes conversando de fútbol y de todo lo que ustedes quieran saber sobre el presente del club. Hay harto cariño en la gente, tenemos cuando entra el equipo de San Marcos de Arica, cuando sales del terreno de juego también, mucho cariño, mucho afecto, la gente te aplaude harto. Sí, creo que desde que llegué en el 2020 he sentido ese cariño, en un principio me costó, me costó lograr un rendimiento, una constancia, una regularidad, que obviamente arrastraba una lesión y me costó un poco, pero creo que después me fui ganando el cariño con rendimiento, que es lo que a uno se le pide y lo que uno trata de hacer siempre es rendir en la cancha y dar al hincha de alegría fin de semana, fin de semana. Nahuel, estamos junto a Agua Alcalina, oasisdelnorte.cena, y ustedes pueden encontrar su agua, pídela nomás, es la más barata de la región, y también estamos con estas tablas Sweet Cake, en las tablas de la región, pie y cabo, quiero decir, el picadillo, también, ahí está, salados, dulces, todos los van a encontrar ahí con Lucía Elías Vegaso, ahí está. Nahuel, cuando llegaste, llegaste de General Velázquez, quiero que nos cuentes un poco de esa experiencia, yo recuerdo haber escuchado alguna radio, un comentarista dijo que sería bueno que el presidente en ese tiempo, Carlos Ferri, claro, trajeras a Nahuel Donadel, está haciendo una buena campaña, un chico rápido, un chico que tiene las condiciones, deberíamos traerlo, acá a San Marcos de Rique, yo recuerdo eso, y recuerdo, voy a nombrar la radio, lo dijo en Radio Capísima en su tiempo, y en ese tiempo, yo dije, vamos a ver cómo es Nahuel Donadel, y lo buscamos en redes sociales, y claro, era exactamente lo que decían, y Nahuel, ese proceso de llegar a la Celeste Riqueña, ¿cómo se produjo y cómo fue eso? Sí, yo venía de primera vez de Deportes Valdivia, llegué a General Velázquez en una etapa complicada de mi vida, casi quedé fuera del fútbol, como se dice, no se me habían dado opciones en el fútbol en primera vez, y en segunda estaba difícil porque lo ocupo como un solo extranjero, yo todavía no estaba nacionalizado, prácticamente llegué a General Velázquez a través de un amigo, y creo que fue como un renacer en mi carrera futbolística, porque casi me topé con que tenía que dejar la actividad, y obviamente uno no se prepara para eso, lo cual es un error que uno a veces comete, que esta carrera es corta y no se prepara para el retiro, o para si te toca estar afuera del fútbol, no tener las herramientas como para enfrentar la vida, entonces General Velázquez me dio esa posibilidad de seguir en esta carrera, y creo que no la desaproveché, ese año creo que fue uno de mis mejores años en cuanto a rendimiento, salí goleador del equipo, jugando de volante, lo cual es muy difícil que se dé, y bueno, Marica puso su ojo en mí, dado mi buen rendimiento que tuve ese año, como sobreponerme a la adversidad de lo que me había tocado pasar, que antes de llegar a ese club, prácticamente no tenía equipo donde seguir mi carrera futbolística, entonces creo que por eso San Marco se fija a mí, y obviamente vuelvo, llevo cuando a San Marco asciende ese año, y llego a primera vez, que era la categoría que yo sentía que donde podía rendir, y a veces en Valdivia creo que se me cerró la posibilidad por no gustarle al técnico Jorge Aravena, obviamente uno no es monedita de oro para gustarle a todos los técnicos, pero yo sentía que era injusto porque había rendido mucho, y la gente también me quería bastante, entonces fue como un portazo que recibí allá, obviamente que el club no, ellos tenían la intención de que yo siguiera, pero bueno, creo que uno va sacando experiencia de todo lo que va pasando, va madurando, y creo que General Velázquez me dio mucho en ese sentido de un renacer mío, y también muy agradecido de acá de Arica que pusieron su ojo en mí para reforzar el plantel, enfrentando un torneo de primera vez muy difícil, porque ellos recién venían de un ascenso. Vamos al Nahuel Niño, ¿cuándo ves tu primer balón de fútbol? Y dices, ¡pum, acá, esto es lo mío! ¿Cómo fue ese proceso? Yo a los 4 o 5 años ya la pelota era lo único que yo pescaba, como se dice acá en Chile, la pelota era lo que yo quería, el juguete que pedía, todo, solamente fútbol, fútbol botines, y la primera persona que me acercó al fútbol fue mi madrina, que ahora está en España, la hermana de mi mamá, ella me llevó a una escuela de fútbol, donde hice mis primeras armas en Mendoza, obviamente viéndolo como un juego, y la verdad que me disfrutaba bastante, y la gente también se sorprendía, porque era chiquito de estatura, y la pelota me llegaba a las rodillas, y yo me los pasaba todos, y era entretenido, creo que fue una linda etapa, donde uno creo que es clave igual empezar de tan chico, porque uno va aprendiendo cosas que te sirven a lo largo de tu carrera. ¿Hasta qué edad estuviste en Mendoza? Yo me fui a los 13 años, me fui a Buenos Aires, yo estaba en una escuela de fútbol en Argentina, en Mendoza, que nos llevaban a probarnos a Buenos Aires, a la capital, a los equipos grandes, donde todos los años viajábamos 3, 4 categorías, y se quedaban 5, 6 compañeros por categoría en diferentes equipos, era duro, porque uno buscaba su opción de ser profesional, en Mendoza hay pocos equipos profesionales, ahora hay más, pero en ese tiempo había menos, entonces tenías que ir a la capital, a buscar esa posibilidad. Entonces cada viaje, no íbamos 40, 50 niños, yo estoy hablando de 10, 11, 12 años, y 13, y a la vuelta venían 10, 8, 7 menos, o sea, en uno de esos viajes a mí me tocó quedarme, y mi viejo, mi familia me despedían en el terminal de buses, no sabiendo si volvía, así de duro era, pero era el sacrificio que había que hacer por este sueño, a los 13 años empecé en Argentino Junior, en Buenos Aires, ese año no fue muy bueno, pero sí me sirvió para tomar experiencia, un niño que viene de provincia, a llegar a la capital, y ver un montón de cosas que uno no está acostumbrado, o competencias de tan chico, creo que es difícil, y en ese tiempo no lo supe manejar, pero me sirvió de experiencia, porque me vio un representante chileno, que él fue el que me trajo a Chile a los 14, cuando yo de Argentino Junior, veía que no tenía posibilidades de seguir en el club, porque había jugado muy poco, tomé la opción que me estaba dando este representante, de venir a probar acá a Chile, seguir con mi carrera, me quedaba más cerca de Mendoza también, podía viajar más seguido a ver a mi familia, que fue muy duro ese año también, porque solamente viajé una vez, a los 13 años, solamente una vez en el año, ver a tu familia una semana, fue durísimo, lloraba todos los días, la verdad que la pasé muy mal, y venir a Chile me daba esa opción de ir más seguido, porque Mendoza está más cerca, entonces la tomamos con mi familia, mi viejo me acompañó, y creo que fue una buena decisión, porque acá el fútbol me abrió las puertas. ¿Qué significa tu familia? Mi familia es muy importante, sobre todo mi viejo, ha sido fundamental durante toda mi vida, porque me ha acompañado y ha visto desde lejos, ha estado siempre conmigo, ha disfrutado los logros míos, como si fueran de él, y los fracasos también, ahora él está acá conmigo, para vivir este lindo momento que se está dando, y también vio mi debut en Unión Española, por ejemplo, que me acuerdo verlo llorar en la tribuna, cumpliendo mis sueños, debutar en primera edición, son momentos que te quedan para toda la vida, y él siempre ha estado de la forma que ha podido. ¿Cómo se enfrentan las frustraciones, cuando, bueno, lo comentábamos con otro invitado, algunas veces, me imagino que te pasa, quieres tirar la esponja, quién te levanta, quién dice, vamos, hay que seguir, continuar en este camino? Sí, creo que el fútbol no es para todos, por eso, creo que es para muy poco, porque durante el recorrido que uno tiene que hacer, para llegar a ser profesional, viví muchos momentos de frustración, que te dan ganas de no seguir, de bajar los brazos, creo que si uno conversa con la mayoría de mis compañeros actuales del plantel, todos hemos pasado por momentos que vos decís, basta, hasta acá llegué, ya no se me dio, estoy cansado de buscar oportunidades, de insistir en esto, y que no se te den las cosas, creo que en un principio, la familia es muy importante, y es fundamental, porque cuando vos sos chico, ellos te tienen que dar los botines, que dar la implementación, que pagarte el bus, para que vayas a entrenar, entonces si no están ellos, no hay ese apoyo, yo creo que es imposible ser futbolista profesional, muchos niños con condiciones no llegan por eso, porque la familia a lo mejor no los apoya, o no pueden apoyarlos, y después cuando uno es ya más grande, la mujer, o la familia, los hijos, en mi caso tengo mi señora nomás, pero la verdad que ella ha sido mi pilar, durante toda mi carrera, y todo lo que, lo bueno mucho o poco que hemos logrado, ha sido de los dos, y ella ha ido de la mano conmigo a todas. Arica, ¿qué significa Arica para ti? La definición de Arica, y luego de San Marco, por supuesto, el club. Arica para mí es felicidad, felicidad, alegría, desde que llegué acá, he recibido solo cariño, y yo me he tratado de entregar a eso, de retribuir al cariño que la gente me brinda, me demuestra en la cancha, y la verdad que acá los días pasan rápido, porque no hay tiempo para descansar, en el sentido de que siempre uno trata de hacer cosas, de aportar, y tengo muchas amistades, creo que eso quiere decir que uno está viviendo la vida bien, feliz, uno se siente bien, porque no tenés tiempo para relajarte, yo día a día, lo único que pienso es en el fin de semana, en el partido que viene, estando acá, la verdad que soy muy feliz en esta ciudad, y disfruto cada fin de semana como una fiesta, para mí, la fiesta o el carrete del fin de semana, es el día del partido, porque es hermoso entrar a la cancha, ver a la gente disfrutar, con la jugada, con lo que uno hace, es algo especial que no he sentido en ningún otro estadio, en ninguna otra ciudad de que he estado, tengo mucho cariño a Valdivia, a Velázquez, pero acá es diferente, porque se siente como el hincha, se identifica con la camiseta, se siente y te lo hacen sentir todos los días, en todos lados donde uno va. Mucho cariño, lo decían al principio, mucho cariño de la gente, cada vez con, aquí se vive distinto el fútbol, por mucho tiempo fuimos una de las ciudades que, en primera vez, tenía alta cantidad de público, en comparación con otros equipos que ya, que tienen más años, Arica siempre ha tenido su público fiel, al menos los bravos del morro, son fieles. Sí, sí, yo creo que, que acá, digamos que el ariqueño se identifica mucho con el club, por la distancia que hay, con respecto a Santiago, y a todo lo que es Chile, por ahí se siente como un poco, alejado de todo eso, y eso lo lleva a sentir más, la camiseta y el club, que representa a la ciudad, creo que pasa por ahí también, y, como vos decías, a mí la gente me demuestra su cariño día a día, y yo soy muy feliz acá en Arica, por, por eso también, por, porque la gente te hace sentir especial, y, que eso es importante, y que uno se siente valorado. La palabra fútbol, ¿cómo, cómo la internalizas? ¿Qué representa para ti? El fútbol, todo lo que me ha hecho a mí ser lo que soy y lograr las cosas que he logrado, es todo gracias al fútbol, me ha permitido estar en otro país, salir del entorno que la vida me tenía, porque la verdad que donde yo vivo en Mendoza es un lugar humilde, entonces, si no fuera por el fútbol, yo no hubiera tenido la posibilidad de, de a lo mejor salir de ese entorno malo, y conocer otra vida, salir de una burbuja que a veces uno ve que muchos están encerrados, y no, no ve más allá de lo que es el lugar donde uno nace, y gracias al fútbol, yo he tenido la posibilidad de, de salir de ahí, y de ir progresando, y de tener valores que el fútbol me ha dado. ¿Qué recomendación le dices a las nuevas generaciones, a estos niños que quizás si no les están en alguna oportunidad, se frustren muy rápido, lo importante es ser perseverante, sobre todo en una carrera de futbolista? Sí, para mí, ser perseverante, lo fundamental, si tenés condiciones, tal vez podés llegar, pero después no te mantenés, en esta carrera, la perseverancia, es lo que te hace mantenerte en el tiempo, me ha tocado compartir camarín con jugadores extraordinarios, pero a lo mejor, le faltó perseverancia, le faltó hambre de gloria, para llegar más lejos, creo que eso es lo más difícil, y por ahí es el consejo que uno trata de darle a los más chicos, que no puedes bajar los brazos tan fácil, tan rápido, también uno va aprendiendo, durante esta carrera, que lo psicológico es fundamental también, y por ahí uno al principio no lo trabaja, piensa que quiere entrar a la cancha, y patear la pelota nomás, y creo que hay un montón de cosas, alrededor de eso, que te hacen llevar a rendir, y hacer un buen jugador, y sobre todo una buena persona. Nahuel, hacemos un alto aquí, en esta entrevista, ya seguimos aquí en Desnudos, en la segunda temporada, ya venimos. Gracias. 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 Gracias.